Hola que tal bienvenidos a Dere Piña historias de propiedad intelectual mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual hoy voy a responder una pregunta de un suscriptor que también tiene un canal de youtube con contenido muy bueno les dejo el enlace aquí en la caja de comentarios para que se unan él es saudade ag97 así las cosas comenzamos como se pudieron dar cuenta en el título de este vídeo la pregunta es la siguiente cuáles son los beneficios competitivos de las denominaciones de origen protegidas y la respuesta es la siguiente los beneficios son muchísimos por la siguiente razón las denominaciones de origen son un signo distintivo que protegen ciertos productos que gracias a ciertos aspectos humanos o geográficos les hacen únicos es decir son productos que únicamente se pueden conseguir en determinadas regiones pueden haber otros similares pero son hechos con otra tradición y en otra parte del mundo entonces ese es uno de los principales beneficios que hace estos productos únicos por esta razón es muy importante esta indicación geográfica o esta denominación de origen o esta indicación de origen como también se le dice como lo dije en un vídeo anterior la diferencia es muy sutil depende de la legislación y de la ubicación geográfica pero prácticamente los beneficios son los beneficios son los mismos por ejemplo en méxico hay 18 denominaciones de origen protegidas el tequila es la principal y se hace en 181 municipios no solamente en el estado de jalisco que es donde está ubicado el pueblo tequila sino también en guanajuato en michoacán en tamaulipas y en ayarit creo que eso en estados donde están ubicados estos 181 municipios eso es muy importante para todos estos campesinos estos agricultores estas personas que se dedican a cultivar el agave obviamente hay muchas personas implicadas empresarios los mismos gimadores todas las personas que hacen que este producto pueda llegar a las personas esta bebida alcohólica y esto es muy importante el tequila como tal se sabe que es de calidad que si tiene un sello de denominación de origen no va a ser adulterado a las personas amparadas con este beneficio les permite llegar a más mercados hay más seguridad mejora la economía de un sector determinado y evita como les dije anteriormente el contrabando y la producción ilegal de estos productos así las cosas es muy importante las denominaciones de origen en españa por ejemplo hay muchísimas denominaciones de origen por lo menos hay 97 relacionadas con vinos pero también hay con productos cárnicos no hay también con otro tipo de productos alimenticios como lo son productos agrícolas entonces estas denominaciones son bastante beneficiosas para todo el mundo hay personas que se oponen a las denominaciones de origen en colombia hay un caso reciente hay un proyecto para hacer la denominación de origen esmeraldas de colombia pero la situación que ocurre la siguiente en colombia todavía hay un proyecto para hacer la denominación de origen esmeraldas de colombia hay mucha minería hay mucha minería ilegal y los que se llaman huaqueros están en contra de que se otorgue esta denominación de origen pero por lo mismo porque posiblemente no están en el marco de la legalidad uno de los principales beneficios de esta medida es que hace que los productores lo puedan hacer legalmente que este producto sea más confiable hay un caso muy importante y fue el que yo hablé en otro video y es del cucuy de penca que se hace en Venezuela entonces este cucuy estuvo en la ilegalidad mucho tiempo y lo hacían en alambiques cuando se hace en un alambique que no tiene certificación pues obviamente la calidad del producto no es óptima no es un trago confiable para tomar pero ya cuando se dio la denominación de origen del cucuy de penca que también es elaborado a base de agave y es muy similar al tequila pues ya da confianza para poder probar este producto porque pues obviamente es una denominación de origen protegida los beneficios serían muchísimos para enumerarlos pero prácticamente es mejora la economía de un biogia de penca de질 o igual también es un persona que también es un tema de la province de los beneficios y que también es un tema y también la propria propria entera delafariz como en Colombia es la superintendencia de industria y comercio tiene una delegatura que es la que utiliza la protección de la denominación de origen como les comenté con méxico es el INPI, por ejemplo en Chile está el INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual y cada país tiene su oficina o tiene su departamento, tiene una entidad dedicada a dar esta protección, entonces la verdad los productos cobijados con esta medida ayudan a mucha gente, espero que les haya gustado esta explicación y obviamente que les haya gustado este vídeo y si es así, suscríbanse a mi canal, ya tengo como 914 suscriptores y estoy seguro que gracias a ustedes voy a llegar a los mil y voy a seguir derecho, por ahí les pedí el favor, les solicité que me hicieran unas preguntas, preguntas sobre mí, no tan jurídicas, me hicieron unas preguntas jurídicas muy rebuscadas que posiblemente no las pongan en el especial de los mil, pero a mí me gustaría que me preguntaran cosas de mí, así que estaré esperando esas preguntas, me las pueden hacer en Facebook o en Instagram, en cualquiera de mis redes sociales o también me las pueden hacer acá en la caja de comentarios, chao chao, bye bye.